¡Hola! En este vídeo vamos a hacer la letra P de gomitas. Comenzamos. Vamos a necesitar 50 gomitas del color que queramos y un gancho o aguja de crochet o ganchillo. Vamos a empezar poniendo una gomita negra en el gancho y vamos a girarla una y dos veces. Ahora ponemos dos gomitas negras y vamos a sacar la gomita que hemos girado. Y la vamos a dejar en medio de las dos gomitas. Ponemos otras dos gomitas y vamos a pasarlas por medio de las que tenemos en el gancho. Enganchamos este extremo. Ponemos otras dos gomitas. Y las pasamos por medio de las que tenemos en el gancho. Y vamos a hacer esto seis veces más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Soltamos este extremo. Y vamos a poner una gomita negra y la giramos una y dos veces. Ponemos otra y la giramos una y dos veces. Y vamos a enganchar el extremo que hemos quitado. Y vamos a sacar las dos gomitas que hemos girado. Ponemos dos gomitas y las pasamos por medio de las que tenemos en el gancho. Ponemos otras dos. Y las pasamos por medio. Y vamos a hacer esto once veces más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. 8 9 10 y 11 una vez que tenemos hecha toda esta cadena vamos a estirarla por este lado y vamos a contar 1 2 3 4 y 5 agujeros y por este quinto vamos a meter el gancho tiene que quedarnos así tenéis que tener la letra en esta posición y vamos a poner 2 gomitas negras y las vamos a pasar por medio del agujero enganchamos este extremo doblamos un poco la P para abajo y tiene que quedarnos así sacamos el gancho colocamos la letra de esta manera metemos el gancho por este extremo y vamos a meterlo también por este con mucho cuidado de que no se nos salgan las gomitas vamos a pasar un extremo por dentro del otro ponemos la letra de esta manera y vamos a darle a la vuelta vamos a meter el gancho por el extremo que está aquí detrás y vamos a sacar este extremo ahora metemos el gancho por el extremo que nos queda y pasamos uno por dentro del otro tiramos para que se haga un nudo ponemos una gomita y la pasamos por medio de las que tenemos en el gancho enganchamos el otro extremo y lo pasamos por medio de este tiramos para que se haga un nudo y quitamos el gancho ahora tenemos que darle forma a la letra y vamos a esconder el extremo que sobra y ya tenemos nuestra letra P de gomitas os mando un saludo a todos en especial a Paolo Méndez Petete Gamer Christopher Santibáñez Mayumi Lázaro Maylin Fan Li Saray Velázquez Delgado Balta Gamer Fabiana Landeta Marina González Nelson Valdés Cecilia Catalina Alan Suazo Almendra Craft Lu Ponce Mauricio González Teo Sorio Bolívar Yaritza López Maripaz Aica Lucía Espino Belis Elisa Candu 521 Agus Amarilla Valentina Dilda Valen 4078 DMG y a Manualidades de Valeria Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal seguidme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau